Hoy quiero confesar que estoy enamorada Pa' matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de claveles Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansada De llevar a esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme y desnudar del alma Quiero contarle a todos como soy Soy un poco la sal y un poquito la arena Prima para despierta en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón encendido Corazón encendido ¿Alguna nana? ¿Alguna nana? ¿Alguna nana? ¿Alguna奶 es el psíquico en la mujer no? Alguna nana... ¿Alguna nana? Tanto daño, tanto daño Hoy quiero confesar